Señor presidente de ENCE, Sociedad Anónima, Paseo de la Castellana 35, Madrid, Navia, 10 de abril de 2012. Estimado señor presidente, tres años atrás y en conexión con el desarrollo de los trabajos de ampliación que empezaban a efectuarse por esa época en el complejo industrial que la entidad por usted presidida posee en Navia, su dirección convocó las principales entidades deportivas de la zona para presentarles el proyecto de ampliación, informar de las repercusiones de diversa índole asociadas al mismo y, por último, manifestar expresamente el compromiso de ENCE de hacer honor a la responsabilidad social inherente y potenciar la implicación de la empresa en el entorno sociológico circundante. Nuestro sentimiento actual es de desazón, pues desde hace ya muchos meses aquellas expectativas y compromisos se diluyen. Incluso queremos apreciar cómo en paralelo se va reduciendo y parece menospreciarse la comunicación de ENCE con el entorno sociológico concreto de la comarca de la Ría de Navia, que es en la que nos movemos. Sin otro particular, le agradecemos la atención que nos dedica y nos manifestamos a su disposición para tratar de reconducir cualquier situación de desencuentro. Firmán en el escrito las 12 siguientes entidades deportivas del Consejo de Navia. Autos Navia Futbol Sala, Andes Club de Fútbol, Club Natación Villa de Navia, Peña Ciclista Navia, Club Baloncesto Navia, Club de Vela Aguas del Navia, Club Albiones de Piragüismo, Navia Club de Fútbol, Grupo de Montaña Peña Furada, Club Atletismo Occidente, Club Náutico Deportivo de Navia y Asociación Amigos de la Ría de Navia.